de la reunión de las fuerzas de seguridad de ambos países. Marvin, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Gracias, compañeros. En este preciso momento ha finalizado la reunión entre el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, así como David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación de Guatemala, por los temas que ya les hemos explicado con anterioridad. Vamos a tratar de abordarlos, ya en este momento lo están haciendo y vamos a tratar de llegar con ellos para que nos pueda dar su opinión en torno a qué es lo que han llegado a conclusión y como ya lo había manifestado, que no iba a dar detalles, sin embargo, trataremos de abordarlo y llevarles a ustedes la información sobre esta reunión. Como repito, es lo que ya les habíamos adelantado en torno a el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien está acá muy cerca de nosotros, conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, Héctor Hernández, así con el viceministro de Prevención de acá del Ministerio de Gobernación, quien está acá muy cerca, donde nosotros nos encontramos para que nos pueda dar a conocer. Veremos en breve si es posible darnos los detalles sobre esta reunión que acaba de finalizar, como repito, acá en el territorio saladoreño, quien ya lo había dado el ministro de Gobernación de Guatemala sobre los temas importantes sobre estas medidas que está adoptando el gobierno de El Salvador contra el pandilleros, quienes hay que recordar también que el ministro le iba a indicar sobre la detención de algunos pandilleros en territorio guatemalteco. Vamos a tratarlo de hacer en este momento, trataremos y en verdad estará hablando con nosotros. Señor ministro, la conclusión, si nos puede hablar sobre los resultados de esto, acá en este momento nos van a abrir el espacio, se va a dar la conferencia en este momento. Observamos, amigos televidentes, está finalizando, como les repito, les habíamos prometido en torno a la conclusión que se tiene de esta reunión y así llevarles a ustedes los detalles en este momento para que usted lo lleve en vivo desde acá, desde Salvador para Guatemala y les estaremos dando los detalles. Ministro, la conclusión de esta reunión. Bueno, mire, ha sido una reunión bastante interesante, es un primer encuentro binacional por la seguridad y por el desarrollo. Todos los, tanto nuestras instituciones de migración han quedado con algunos compromisos por desarrollar a nivel de policía, a nivel de ejército, vamos a fortalecer algunos puntos no habilitados que son ocupados por estas estructuras terroristas o de pandilla, precisamente para mover la droga entre los países o que también generan otro tipo de actividades como lo es el contrabando y el tráfico de personas. De tal suerte que hemos logrado aterrizar en algunos acuerdos bastante interesantes que van a beneficiar a todos los países. Vamos a invitar también a Honduras a que forme parte de esta mesa de diálogo, pero es un diálogo práctico con acciones prácticas. Uno de los principales resultados de esta reunión es que las órdenes de captura contra pandilleros salvadoreños van a poder ser, van a ser ejecutadas por la Policía Nacional Civil de Guatemala y puesta a disposición a estos pandilleros en nuestra frontera, específicamente en la frontera Las Chinamas. De igual manera también nosotros, como Policía Nacional Civil de El Salvador, vamos a cumplir órdenes de captura de pandilleros guatemaltecos en territorio salvadoreño y van a ser entregados a las autoridades de Guatemala. Este es un frente común. Sabemos, como lo ha mencionado el presidente Nayib Bukele, si no eliminamos el cáncer de las pandillas de nuestras sociedades, no vamos a tener desarrollo. Y todos los países nos merecemos el desarrollo, generar nuevas fuentes de empleo dignas, formales. Hacia ese camino es donde llevamos el Salvador y por eso incluso nos estamos apartando mucho de estos organismos internacionales, ONG, que vivieron en los últimos 30 años de andar viviendo zozobra y miseria, vendiendo zozobra y miseria. Nosotros ya no somos los países que ellos consideraban que éramos antes. Probaron y nos usaron como laboratorios para probar un montón de cosas. Y solo una muestra, que tal vez ustedes no lo vivieron como sociedad guatemalteca, pero acá después de los acuerdos de paz nos vendieron que lo que teníamos que aplicar era el perdón y olvido. Sin justicia no hay perdón. Entonces nosotros hemos retomado el camino de la justicia y por eso precisamente estamos llevando ante la justicia a expresidentes y a ex altos mandos militares por crímenes de guerra durante el conflicto interno. ¿Cuántas personas han remitido de Guatemala a su observador? ¿Cuántas personas han sido ustedes? Por el momento no hemos tenido estos intercambios. Hemos estado recibiendo algunos vuelos de Estados Unidos como con la frecuencia normal, pero una vez se identifican a esto como perteneciente a estas estructuras terroristas, pues inmediatamente se entrega, lo recibimos en la policía y pasan a un centro penal. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Escuchamos, continúan con las interrogantes acá, ministro. ¿El Ministerio de Justicia junto al Ministerio de Defensa? Bueno, mire, creo que esto es un fruto del resultado del Plan Control Territorial, es esa integración y esa habilidad. Finaliza parte de estar con este momento. Vamos a tratar de llegar con el ministro de Gobernación de Guatemala para que podamos tener la conclusión en torno a este resultado. En este momento sale el ministro de este lugar. Ministro, si nos puede contar, por favor, el resultado de esta reunión que está finalizando en este momento. Bueno, fue un resultado positivo. Ese acercamiento primero entre las autoridades de ambos países es fundamental para ese combate a un flagelo que no es local, es transnacional, es regional. Muy satisfecho de la reunión. Afortunadamente, se dio esta reunión, no nos conocíamos los funcionarios a este nivel. Entonces, el primer objetivo fue cumplido. Se abordó también los dos temas que eran el centro de interés, que era la migración irregular y el tema de las pandillas. Así es que muy satisfechos de la reunión y comprometidos a mantener esa comunicación constante. Es importante establecer una nueva reunión que ya será dentro de los tres países, Honduras, Salvador y Guatemala. Y están los asesores correspondientes quienes van a afinar esas fechas y la manera en que las mesas técnicas previo a esa reunión abordarán varios temas acordados el día de hoy. Ministro, ¿intercambiaron datos de peligrosos pandilleros que preocupan o que están aún en búsqueda? Seguro. Afinamos y acordamos mejorar los mecanismos de coordinación entre ambos países. Se compartieron algunos datos interesantes y pues a trabajar con esos datos ambos países y a seguir coordinando esta lucha que no tiene fronteras. La lucha contra las maras no tiene fronteras. Cada país con sus mecanismos, con sus normas y con sus decisiones soberanas. ¿Continúan las fuerzas de seguridad en las fronteras? Claro que sí. Vamos a permanecer incluso hasta dos semanas después de la Semana Santa, porque el hecho de que aquí se encuentren en un estado de excepción, en un régimen de excepción, pues sin duda alguna repercute en Guatemala, principalmente en el área fronteriza. Si es que continuamos, continuamos con más fuerza coordinando acciones entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación. Ministro, doy consulta. ¿A cuánta personal han desplegado? Escuchan ustedes, continúan con las interrogantes. En esta conferencia finalizando la reunión de dos ministros, Salvador y Guatemala, en este precisamente. Bueno, usted lo dijo, es un enemigo común de todos los ciudadanos, de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Ya se han entregado en la misma frontera, si no estoy mal, a tres pandilleros que intentaron pasar y a través de los mecanismos de tecnología, con lo que se cuenta, se verificó que eran pandilleros, fueron entregados en la misma frontera a las autoridades salvadoreñas y así seguiremos haciéndolo. En Guatemala se han capturado a tres pandilleros, si no estoy mal también, identificados plenamente como integrantes de Mandigas y están enfrentando ya los procesos penales de nuestro país. ¿Cuántos personales han desplegado en las fronteras entre el Salvador y Guatemala? Tenemos aproximadamente 750 efectivos entre militares y policías que están desplegados en la frontera. Tenemos unidades aéreas y entes de investigación criminal e inteligencia trabajando fuertemente en la frontera. Gracias, ministro. Han escuchado ustedes parte de la información que ha concluido esta reunión entre ministros de Gobernación así como otras instituciones de acá, de El Salvador, como se los dimos a conocer en su momento en conferencia de prensa. Posteriormente, ellos dan ya sus conclusiones en torno a estas reuniones que se mantuvieron y es por ello que nosotros finalizamos esta cobertura desde acá, desde El Salvador, donde aún se queda el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dentro del salón donde se llevó a cabo esta reunión. es parte de lo que... Gracias. Gracias.